Muchas gracias por continuar con nosotros en Enfoque. Continuamos hablando de la violencia que afecta a Filadelfia, en especial a los más jóvenes. Para eso vamos a recibir a la doctora María Espinola, ella es psicóloga especialista en traumas. María, qué gusto tenerte aquí con nosotros en Enfoque, muchas gracias. Ay, sí, por supuesto, gracias por invitarme. Claro que sí, me encanta tenerte aquí de hablar de un tema tan y tan importante porque, mira, mayo es el mes para crear conciencia de la salud mental, pero se tiene que hablar de esto, yo diría, todo el año, porque a todos nos afecta. Háblanos primero del rol que está jugando la salud mental en la violencia. Sí, la verdad es que la violencia nos está afectando a todos, particularmente a gente que vive en ciudades muy grandes, donde los índices de violencia han subido mucho, como Filadelfia. Entonces, la realidad es que muchas de las familias latinas que están en Estados Unidos vienen aquí porque están escapando de la violencia en sus países y han pasado por consecuencias terribles. O sea, en todo su viaje hasta aquí han sacrificado muchísimo, han perdido muchísimo para poder formar una familia aquí y una vida mejor. Y la seguridad es una necesidad básica, Valeria. No podemos vivir sin la seguridad. Esto lo necesitamos más que ninguna otra cosa. Si no nos sentimos seguros, no podemos concentrarnos, no podemos tener una vida normal, no podemos trabajar, compartir momentos con la familia, vivir normalmente. ¿Qué es lo que necesita la gente todos los días? Qué bueno que mencionaste eso al comienzo porque me recordaste de una buena amiga que una vez dijo yo no dejé Venezuela para que me mataran aquí en Kensington. A ella le toca ver día a día toda la violencia que está ocurriendo en ciudades como esta. Y tristemente a nosotros como periodistas nos toca reportar todos los días que muchas veces esta violencia, las víctimas son jóvenes, pero también los que están creando esta violencia, los que están detrás de esa pistola también son jóvenes. Claro. Sí, ese es un muy buen punto. Bueno, porque tenemos el impacto de los jóvenes, es muy diferente en cada caso. Por un lado está el impacto del trauma, de vivir en un lugar sin sentirse uno seguro, de pensar todos los días qué va a pasar hoy, van a venir a mis hijos a salvo de la escuela, van a estar bien. O sea, tener todo eso en la mente todos los días es traumático, eso por un lado. Por otro lado está el trauma de observar la violencia, de ser el testigo de la violencia. El otro es tener el impacto directo, o sea, ser víctima de un tiroteo. Y el otro es que los niños de uno entren en pandillas o tengan acceso a armas y terminen involucrándose en una situación así. Entonces vamos a hablar de las conversaciones que se deben de estar teniendo en los hogares. No solamente los padres o los encargados de los niños hablándoles sobre la violencia que se vive, pero también uno contestando sus preguntas y también preguntándoles cómo se sienten. Exactamente. Es muy importante mantener conversaciones con los niños. Y bueno, los adolescentes a veces son más difíciles de querer conversar o incluso hasta pasar tiempo con los padres. Pero por eso hay que tratar de formar una relación fuerte desde el principio y después que eso continúe en la adolescencia. Hay casos donde la relación fue muy buena hasta que el niño llega a la adolescencia y luego empiezan los problemas. Como sea el caso, siempre hay alguna posibilidad de resolución. Siempre hay una posibilidad de unirse más a su niño, buscar actividades que sean entretenidas, que les den sentido. Básicamente lo que necesita cada niño es tener por lo menos una actividad donde se sientan que son productivos, que están haciendo algo bonito, que están haciendo algo que les va a servir en el futuro, que son buenos en algo, en lo que sea. O sea, esto puede incluir deportes, puede incluir actividades artísticas, puede incluir cocinar, hacer jardinería. O sea, cada familia tiene sus actividades, ¿no? Y los niños pueden tener otros intereses que no tienen nada que ver con lo que los padres por ahí conocen. Quizás un, no sé, fútbol americano y los papás hacían del fútbol tradicional. Bueno, como sea. O sea, si ellos muestran un interés en hacer algo, hay que apoyarlos. Y hay que tratar de ver, a ver, cómo puedo darle apoyo a mi niño para que pueda seguir desarrollándose en esa actividad. Por más que no es que vayan a ser jugadores de fútbol profesional en el futuro, pero por lo menos que tengan una actividad donde se sientan bien, donde puedan pasar un momento lindo, donde puedan quemar energía y tener actividades que son productivas con otros niños de la edad de ellos. Claro que sí, apoyarlos y hablar con ellos. Porque a veces, como bien mencionas, especialmente los adolescentes, no dicen cómo se sienten. Sí, y a veces los padres caen en esta cadena de que, por ejemplo, el niño busca su espacio y se la pasa todo el día en el cuarto. Súper común. O sea, veo familias todo el tiempo que me dicen, mi niño está todo el día en el cuarto jugando a los videojuegos y no quiere hablar con nosotros, no quiere salir con nosotros, no quiere hacer nada con nosotros. Entonces, empiezan las peleas de querer sacarlo del cuarto y el niño que no quiere estar en el cuarto. Pero las ideas de sacarlo del cuarto a veces es que ven a sentarte en la mesa o ven a ayudar a limpiar la casa. Y por ahí esas actividades no son algo que le interesen y así se quedan. Y todos los días la misma pelea. Y mientras más peleas tienen, peor es la relación y más alejados se sienten a través del tiempo. Entonces, a veces hay que enfrentar, si han tratado algo que sigue sin funcionar, no sigan tratándolo. Es decir, busquen a ver cómo puedo usar un poco de creatividad y ver de qué otra manera conectarme con mi niño. A veces requiere mucha creatividad. A veces requiere decir, bueno, a ver, vamos a ir de camping, vamos a irnos de vacaciones, aunque sea un lugar que no sea tan alejado, pero algo lindo, entretenido, o vamos a ver un partido de un deporte que a ellos les gusta, o vamos a un concierto juntos. Algo que tenga, que el niño muestra el interés, por lo menos para empezar a reparar esa relación. María, y antes de despedirnos de ti, quiero que hablemos de la importancia de nuestras familias y nuestras comunidades. Normalizar, buscar ayuda con un psicólogo o con una psiquiatra cuando uno lo necesita. Así es. Sí, durante mucho tiempo hubo mucho estigma en relación a la salud mental. Ahora eso ha bajado, más que nada con el COVID, porque la gente empezó a hablar más abiertamente de lo que le estaba pasando. La gente empezó a darse cuenta, no estoy solo. Les pasa a casi la mayoría de la gente. Entonces, este es el momento. Todavía la gente, bueno, se siente de esa manera y hay que aprovechar que ahora hay mucho más interés puesto en esto y usar los recursos que hay disponibles para esto. Doctora María Espinola, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Enfoque. Sí, por supuesto. Gracias, Valeria. Mi gente, vamos a una breve pausa. No se muevan. Amigos, hemos llegado al final de otra edición de Enfoque. Espero que todo lo que discutimos hoy en Enfoque lo compartan con sus seres queridos. También los quiero invitar a que sintonice a Enfoque todos los domingos a las 8 de la mañana y 6 de la tarde. Y también si quiere ver todos los segmentos que hemos hecho en Enfoque, escanea ese código QR que los lleva directamente a nuestra página de web de telemundo62.com, en donde puede encontrar todos los episodios de Enfoque. Mi gente, muchas gracias por habernos acompañado. Yo soy Valeria Ponte Feliciano. Los esperamos en la próxima edición de Enfoque. ¡Suscríbete al canal!